Música 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 Biliard代? Poole barってやつか なかなかいい趣味してるぜ Trinity 一応認可を受けた店ですね なるほど ¿Qué? Si, te voy a dejar el dinero. Espera. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí es un gran lugar. Tienes un poco de un poco de un poco. ¿Puede? ¿Puede? Sí, así es. ¿Puede? 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 Có. ¿Pич éste? ¿Listo? Como un arte. ¿Listo? Agumeno. Bienvenido. ¿Puede? Arte. No, 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 no. No, no, no. No, no. No. No 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo está esto? ¡Claro todo! ¡No se ha caído aquí! ¿Qué? ¡Valdo! ¡Valdo! ¡Valdo, Saldo! ¡Valdo! ¡Solo despejamos! ¿Esta es un beso, ¿no? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?